Sin franco, tus ojos azules, azul de ti ayer, que me ensayo que el mar, que vivían cerrados para mí, sin ver que estoy así perdido en mi soledad. ¿Se acuerdan? Vamos. Eso no era nada más, acariciado mis manos, eso no era nada más. Y el amor de mi voz, no puedo ser feliz, que estoy en vida muriendo, y entre lágrimas sufriendo, el pasaje va sobriendo. Desde la masa y mi vida, sombras y nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras y nada más, entre tu amor y mi amor.